¡Buena! ¡Así Benito! ¡Márcale! ¡Buena! 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 Muevre Y el me ha dicho que me quitarme el bigote, y el no la pensaba en carnaquipatía, pero mi moria no me ha dejado Porque el bigote queda sin cosquillas, y la había pensado en quemar mis juguetes Y el me ha dicho que me quitarme el bigote, pero mi moria no me ha dejado Porque el bigote queda sin cosquillas en la orejita, a la en la botita Y el me ha dicho que me quitarme el bigote, pero mi moria no me ha dejado Y el me ha dicho que me quitarme el bigote, pero mi moria no me ha dejado Y el me ha dicho que me quitarme el bigote, pero mi moria no me ha dejado Y el me ha dicho que me quitarme el bigote, pero mi moria no me ha dejado Y el me ha dicho que me quitarme el bigote, pero mi moria no me ha dejado Y el me ha dicho que me quitarme el bigote, pero mi moria no me ha dejado Y el me ha dicho que me quitarme el bigote, pero mi moria no me ha dejado Y el novario se va con patatillas Pero mi novia no había dejado Porque el bigote cae a esas casquillas Y había pensado mi catartilla Y el novario se va con patatillas Pero mi novia se ha dejado Porque el bigote cae a esas casquillas En la orejita Que hayan las huequitas, hayan el cueñito, que hayan el sabanito, que hayan las huequitas Que hayan las huequitas, hayan el cueñito, que hayan el cueñito, que hayan el cueñito